La Gacelita, índice Es una hermosa flaquita, reina de una vecindad La que su tiempo dedica, me hace bailar y bailar Es una hermosa flaquita, reina de una vecindad La que su tiempo dedica, me hace bailar y bailar Le dice en la Gacelita, la cena sin imaginar Su pícara miradita, y su gracia al caminar Le dice en la Gacelita, la cena sin imaginar Su pícara miradita, y su gracia al caminar Ella es alta y delgadita, de belleza natural Con tu ropa entalladita, se luce en cualquier lugar Ella es alta y delgadita, de belleza natural Con tu ropa entalladita, se luce en cualquier lugar A ella en la Gacelita, le gusta mucho bailar Mi permiso necesita, a un baile no ha de faltar A ella en la Gacelita, le gusta mucho bailar Mi permiso necesita, a un baile no ha de faltar Su gusto quien se lo quita, a la vida hay que disfrutar Mientras que se nos permita, hay que saberla gozar Su gusto quien se lo quita, a la vida hay que disfrutar Mientras que se nos permita, hay que saberla gozar Todos con la Gacelita, todos quisieran bailar Acabo la fiestecita, ya me la voy a llevar Todos con la Gacelita, todos quisieran bailar Acabo la fiestecita, ya me la voy a llevar Ahí quedó de nuestras grabaciones La Gacelita, avanzamos con el recuerdo de tus ojos Canción ranchera también, de nuestras grabaciones Aquí está, y dice Negros ojos que me matan, ahora los voy a olvidar No quiero que me recuerden, que yo los quise en verdad Vete con Dios vida mía, escucha mi voz vibrar Si porque me ves borracho, y porque me ando paseando Yo solo sé lo que siento, y a nadie le ando contando Solo voy con mi tormento, pero te sigo adorando Voy a tomarme unas copas, por ese amor que me olvida Yo quiero brindar por ella, aunque me cueste navidad El recuerdo de tus ojos, el viento se nos llevó Aquel delirio tan grande, que yo tuve por tu amor Solo fue un sueño dorado, que yo soñé corazón Voy a tomarme unas copas, por ese amor que me olvida Yo quiero brindar por ella, aunque me cueste navidad Me quedó el recuerdo de tus ojos, gracias El with la coche, y dice Hoy se casó en esta coche, y con una honra que famosa Le dice al madrugador, quiero que me haga un favor Venir a conocer mi esposa Estaban en el estrado, cuando llega su pilote Con su sombrero de helado, pidiéndoles un cigarro No dado, pero comprado, comprado con su dinero Y hasta que quitó el sombrero, le dice a su compañero Yo vi que volaba un buey, con una carreta encima Y en las pestañas llevaba, los trastes de la cocina Dos hormigas con lonas, estaban muy enojadas Porque andaban las amigas, jalándole las orejas Cuando llega el chapulín, presumiendo su botín En eso la chupa rosa, que se sube a su carroza Junto con la cucaracha, que también agarra su hacha Porque ya se iba la leña, una calandra triqueña Peleando con un halcón, el cuervo y el camilan Aporreaban un senzontle, que estaba muy cantador Le dice al madrugador, donde pasaste la noche Diciéndole a la chirina, hoy se casa el huetfacoche Coyote de donde vienes, que ya vienes tan cansado Yo no vengo del barrio, ni tampoco de ese lado Aquí está mi pasaporte, yo vengo del otro lado En busca de una gallina, que de a tiro me ha burlao Al cabo que si me matan, no me entierren el sagrado Entierrenme en cualquier monte, donde me trille el ganado Con una pata de fuera, y un borrego de mojado Con un letrero que diga, aquí murió un importado No murió de casa sola, ni de dolor de costado Murió de un dolor de muera, que Jesucristo le ha dado ¡Gracias! 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 Nos retiramos, que Dios los bendiga Nos vemos la próxima